Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Familiares de las cuatro personas que perdieron la vida en el accidente de la calle 134 con Autopista Norte piden que se castigue con severidad al conductor señalado de causar esta tragedia. Vamos en vivo al sur de Bogotá con Jennifer Montoya. ¿Qué más dicen los familiares? Jennifer, buenos días. Buenos días, Juan Diego, buenos días para todos. Nosotros nos encontramos precisamente en la casa de uno de los familiares, Don Edilberto Sánchez y su esposa. Don Edilberto, ¿quién es? Es el hermano de la hoy viuda que perdió a su esposo, pero también a sus dos hijos y a su yerno. Don Edilberto, buenos días. Primero que todo, a nombre de la familia de Noticias Caracol, sentimos mucho esta lamentable tragedia que registramos ayer durante todo el día. Un día después de esa tragedia, ¿la familia cómo lo asume? ¿Cómo se sienten hoy? Jennifer, muy buenos días. Gracias a la familia Caracol. En este momento estamos totalmente destruidos, destrozados. ¿Cómo es que una tragedia tan grande, donde pierdo sobrino, sobrina, mi cuñado, el esposo de mi sobrina, y este irresponsable, ve que mi sobrina queda viva y sale como si nada y coge un taxi y desaparece? Donde nos damos cuenta ayer por medio de los medios de comunicaciones, de que hoy se presenta con dos abogados como si nada, y donde nos, que lo dejan libre. O sea, me parece una injusticia. Le pido por favor, de todo corazón, que nos ayuden las autoridades, a que este caso no quede así, que nos ayuden. No tenemos, mi hermana está destrozada, no asimila la muerte de los cuatro seres queridos, como es el hijo, que tiene, tenía la mujer, en 20 días le regalan el hijito y no lo pudo conocer. Mi hermana está totalmente destruida, todos nosotros. La familia de Úmbita está con nosotros, familia Sánchez Moreno, el señor alcalde, donde le agradecemos que nos ha apoyado en todo. Nos quedó colaborar con un bus, trayéndonos el resto de familia, nosotros una familia pobre, humilde, trabajadora, no le hacemos mal a nadie, pero ese daño tan grande que nos hicieron, estamos totalmente destruidos. Don Edilberto, ese carro a esa hora, ¿de dónde venía o para dónde iba con todos los familiares dentro de esa camioneta? Esa camioneta, fueron a traer a mi cuñado, que venía para una cita médica de urgencia, estaba enfermo, donde cuentan, que es una gran mentira, que venían en choques. Eso es mentira, el esposo de mi sobrina venía con cuidado, porque mi cuñado venía delicado, que no venía en competencia alta, no, eso es mentira. Ahí se nota donde el señor lo embistió, por un lado, como viéndole la intención que lo hizo. Para mí, estoy seguro que el señor estaba en trago de embraguez. Si hubiera quedado ahí, hubiera colaborado con mi sobrina, estando viva, pidiendo auxilio, sino no le importó. ¿Por qué cree que iba en estado de alicoramiento, don Edilberto? Porque es que un ser humano, ver ese accidente tan grave, si yo no estaría en trago de embraguez, yo me quedaría poniendo la cara, diciendo, aquí estoy. Pero, ¿cómo es posible que se va? Después se presenta con dos abogados, como si nada, con esa tranquilidad. Pero no se presentó, tenía que presentar con cuatro, que fueron cuatro personas las que, lamentablemente, salió a este señor. Don Edilberto, pues precisamente ayer, después de 14 horas de ocurrido este accidente, Ernesto Manzanero, el joven que iba conduciendo este Volkswagen Yetta, se presentó en la URI de Usaquén, aquí en Bogotá. Mire el reporte. Pasada las 6 y 30 de la tarde, Ernesto Manzanera, quien había huido del sitio del accidente, en la 134 con Autopista Norte, se presentó en la unidad de reacción inmediata de Usaquén. Allí rindió declaración ante un fiscal. Manzanera no fue capturado en flagrancia. A su llegada a la URI, el conductor del Yetta Rojo no quiso hablar del accidente, que dejó a dos familias enlutadas. Señor Manzanera, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no puede decir? Solamente ¿qué pasó? El coronel Manuel Silva, director de Tránsito de Bogotá, habló de la presentación voluntaria de Ernesto Manzanera. Se presentó también, en su forma voluntaria, accedió a ir a la medicina legal, donde pues allá se le determinaron esas pruebas. Es realmente más esperar el resultado. Su estado anímico es bueno, de lo que podemos observar, de lo que podemos hablar con él. En este momento, pues se está ya cumpliendo con las acciones judiciales. Y esto dijo al fiscal, el conductor del Volkswagen, según el coronel Silva. Pues él le está informando que el vehículo, al parecer, se le atravesó y lo impactó en la parte de atrás, que es realmente lo que podemos evidenciar en el lugar de los hechos. Hoy Ernesto Manzanera continuará su declaración ante el fiscal 87 en la URI de Usaquén, acompañado por sus abogados. Seguimos hablando precisamente con don Edilberto. Don Edilberto, ayer se presenta este primer encuentro de esta persona con la justicia. Ustedes vieron el registro. ¿Cómo vieron ese momento y qué viene para hoy? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Van ustedes a participar en estas audiencias? En este momento, como estamos destrozados, vamos a ir a medicina legal, vergar con los cuerpos, que no nos lo han entregado. Las autoridades sí nos han comunicado que nos colaboran, pero todavía no sabemos la hora de la audiencia. Entonces vamos a ver, hacer los trámites por ahora. Una de las versiones que se conocieron ayer, que dice el muchacho, es que él huyó asustado porque había agresividad en el ambiente. Usted, ¿cómo recibe esa versión? Eso es mentira. Una sola testiga que había ahí. ¿Cuál montonera, cuál persona lo estaba? Eso es falso. Eso es falso el señor. Muchísimas gracias, don Edilberto. Y nuevamente, nuestro más sentido. Pésame, esta es la información que tenemos desde el sur de Bogotá. Un lamentable accidente donde muere una familia. Cuatro personas de una misma familia. El papá, los dos hijos y el esposo de una de esas hijas. Información desde el sur de Bogotá. Jennifer Montoya, Noticias Caracuela. Jennifer, y por supuesto quedamos atentos de este tema. Nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad con la familia de las víctimas. Con Edilberto Sánchez, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. En Noticias Caracol quisimos saber cuáles son las vías más peligrosas en la capital del país, donde más accidentes se registran. Hicimos un recorrido, investigamos cuáles son esas vías y estas nos encontramos. De cada 100 accidentes automovilísticos en la capital, la avenida Boyacá es la vía que registra mayor número con el 13%. Le siguen la carrera 68 con 12, la carrera séptima con 9%, la autopista norte con 9% y la carrera 30 ONQS con el 8%. Se concentran en unos picos importantes que son en las horas de la madrugada, se concentran con una causa probable por exceso de velocidad y en las horas de la tarde con causa probable por no conservar la distancia de seguridad entre vehículos. Los días de la semana con mayor accidentalidad automovilística en Bogotá son el viernes y el sábado. El mes con mayor reporte de accidentes es mayo. Uno de los factores es que en el mes de mayo celebramos el Día de la Madre. Se convierte en una tragedia para algunas de estas mujeres porque es el día en donde, celebrando el Día de la Madre, terminamos con accidentes fatales. Consultamos con los bogotanos sobre las vías más peligrosas. La 68, la Boyacá y la autopista. La imprudencia, la gente, la irresponsabilidad. En Bogotá, las fechas más accidentadas por conducir bajo los efectos del alcohol son el festivo de Todos los Santos en noviembre, las festividades de San Pedro en junio, el Día de la Madre, el 25 de diciembre y el 1 de enero.